La Cámara de Senadores sancionó este martes el proyecto de ley 458 de derogación de los artículos a 137 homicidio culposo con medio de transporte y 205 daño a la salud o integridad física por mala práctica de la ley 1005 del Código del Sistema Penal en medio de transporte. El pedido de la oposición de abrogar toda la norma que fue promulgada el pasado 15 de diciembre y que ingresará en vigencia en junio del año 2019. Proponiendo la abrogación de esta ley del Código del Sistema Penal, creemos que es una ley que lamentablemente no fue socializada, no fue concertada, no fue resultado del consenso, que la Asamblea Legislativa Plurinacional falló en una de sus misiones principales, la cual es legislar en función del bienestar del ciudadano. El pueblo boliviano está pidiendo la abrogación total del Código Penal. En su momento les dijimos que había sido una aprobación a la rápida, sin consenso, sin información, sin socialización. Yo como miembro de la Comisión de Justicia Plural había dicho exactamente y el pueblo hoy me da la razón. Entonces, yo creo que si no se abroga ahora, estoy seguro que el pueblo va a seguir, porque claro, no va a permitir una ley del sometimiento, una ley del gazote. En la exposición de motivos, el proyecto de ley señala que la iniciativa responde al pedido del presidente Evo Morales de proteger y velar el derecho fundamental a la vida y a la salud que tiene la población, la que sufría un paro médico de más de 40 días, además de haberse evidenciado un mal arrazonamiento del contenido de los artículos 137 y 205 por parte del sector de los médicos y los transportistas. Les queremos recordarles que la principal motivación que movilizó al sector del transporte fue el artículo 137 del Código del Sistema Penal, que tiene que ver justamente con homicidio culposo con medio de transporte. Como ustedes saben, por petición del presidente Evo Morales, ayer se ha tratado y se ha aprobado en diputados y ahora mismo lo estamos haciendo en la Cámara de Senadores. Recordar también que el gobierno y la dirigencia de los médicos ratificaron la noche del pasado lunes el acuerdo que deja sin efecto el paro general indefinido de los galenos y establece los servicios de salud en el territorio nacional, después de 47 días de movilización en rechazo al artículo 205 de la nueva ley penal y decretos supremos que fueron rechazados por el sector.